No, 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 no to the black guy, he's gonna sell me drugs, and we don't need drugs. I am trying to buy this house because they used to be luchadores, lucha libre papa, tierra But I don't have enough money to buy these things right now, but I will try, let's go. They are going crazy. I think they don't speak Mexican, so that was the problem right now. And I don't want to fight him because I just arrived, but I will fight him if I need to do it. We are having trouble to find people that are willing to fight me, but we will find somebody. I want to fight those motherfuckers, the angel, the statue and the bear. I will try, but I don't know now. Salud. Salud. You have to say salud. 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 You should have tried, you should try, you try. No, I have to try. Salud. If you, if you are drunk, you will perform better. No, no... No, no, because this is the 2-t tall, the way... Oh, this is, this is heavy. This is heavy, this is heavy. Yeah, chairium. Oh, ok. No, va a estar muy malmón No, va a estar muy malmón No se arrestan ni la verga Ahora si wey, vamos a la policía La autoridad Tengo que decir cuando yo tenía problemas con la autoridad ¡Figil! ¡Figil! Veo demasiadas familias y no sé qué hacer. Necesitamos empezar a encontrar a alguien para luchar. Porque tengo un río. Necesitamos luchar con alguien. Voy a luchar a un chino. No hay víctimas. 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 Y no necesitamos las víctimas. Estoy mirando. Hola. Hola. No hay víctimas. No hay víctimas. No veo nadie. No hay víctimas. No hay víctimas. El 20 está en mí. 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 Aquí está demasiado quieto. Tenemos que ir de vuelta. A la derecha. El 20 está en mí. 14. 15. 50our. 40. Bienvenida. No hay más, no hay más, está terminado, está terminado. Hoy está terminado porque son todos pusses. No hay más, no hay más, no hay más. Qué miedo les da, ¿verdad? Maybe people don't want to talk to me because I don't speak good. But I will try my best to learn English. As you can see all these rogadicks are here. Welcome to the neighborhood. Hello darkness my old friend. Everybody is afraid of me. Nobody wants to talk to me. But the girls are coming. The girls are very good. Deja saludos a las güeras. ¡Güeras! ¡Salud! Por lo menos voy a tratar de estar con las güeras porque ellas no me tienen miedo. Vamos, vamos a ver qué pedo, vamos a ver si podemos tomar este pedo con esos amigos. Porque, 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 maybe that is the problem. I cannot speak good English. Let's go, let's go, let's go see what we can find. Hello, where are you? Maybe I have to, I have to take classes English. People, people don't understand me. Or maybe, or maybe I have to fight somebody so they understand. I still don't decide. I still don't decide. Hello, hola, hola. Hello, hola, hola, hola Hello, hola. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hello, hola. Creo que tal vez hablan mexicano, así que no entienden inglés. Este es el final de esta jornada. Quisimos ver si alguien estaba dispuesto a me luchar, pero no quieren luchar porque soy el campeón. Así que mi inglés no es bueno. Así que vamos a ir a beber tequila. No hay problema. ¿Por qué me están filmando? No sé si. Stop harassing me. Tal vez debería ir a caminar. Voy a caminar. 1. 1. 3. Y 16. 4. 5. 5. 8. 8. 10. ¿Estás terminado? Si no, sé si no. El equipo les va a estar adelante. Quiero preguntarte algo. Responen tres preguntas. ¿Estás terminado? es ok, es muy fácil yo te voy a mostrar ¿sabes esta bandera? ¿de dónde es? Colombia México o USA no Colombia México ahora que sabes que es México ¿puedes decirme tres cosas de México? ¿qué sabes? ¿qué sabes? ¿qué sabes de México? ¿coco? 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 soy un músico ¿sombro? ¿sí? 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 en mi mente yo tengo una pasión de jugar ¿verdad? ¿verdad? Yo soy libre Pero... ¿Has de donde a mi amigo? De Taiwan De Taiwan, muy bien De una persona muy buena, él habla Chines ¿Has estado en China por 10 años de China? ¿Tienes que hablamos de China por 10 años? ¿Puedes hablar un poco de Chinese? ¡Hasta la mierda! Muy bien, muy bien, mi amigo Una vez más, me dijo Rey Maffan Rey Maffan That's the end of it guys This is the first time that Rey Maffan comes to Prague and Rey Maffan is going to all Europe very soon very very soon because there are too many that I need to see and also because there is many many fighters many luchadores who want to fight but they are afraid of me anyway we are going to take the fucking mask off because it's very hot here inside and don't forget to go to Maffan Crew to Mr. Maffan Mr. Maffan is chido check his channel and I'm done there's still who have life that will get away I can't if you want you will need to take the mess go to the bottom go to the bottom go to the bottom you will need this destruction ¡Gracias!